Este lunes, las autoridades han confirmado que la sospechosa del asesinato de Diana Granados es Daría Andrade, que también colaborará con el artista en su disquera. Juanjo, ya me salí de ese round. Acaban de poner en todas las noticias tu foto, tienes que esconderte. Yo voy a aclarar todo esto. De lunes a viernes, la reina soy yo. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.